Riola, por eso amo al sol Harina, huevo, leche y un porrito a fuego lento Fruta fresca al centro y miel Jugo de naranja al corazón Sueños de mañana Realidades disfrazadas yo Ya no me voy a apresurar Solo tengo que esperar a que amanezcan Estos ojos en silencio Y el brillo, ya, de la mañana Ya, nos acompaña Con este rayo que te cruza por la cara Ya, ya, ya Y es por eso que amo al sol yo Y a donde quiera ir yo voy Cantando al sol Me siento hoy mucho mejor Pero na, na, na La luna brilla pa' los dos Si quieres, te quiero Me trae la brisa Me impulsa el corazón Quieren que vuele Y no me niego, no Nueva fe y una ilusión Que escala este viento frío Calambre por los míos Pintando a lápiz puentes Hacia el infinito Si sigo Lorenzo Tú no escuches lo que dicen No se dan cuenta De que sus manos son raíces Dame de beber rayito Y es todo lo que tengo Corro detrás de las nubes Y ando hambriento Muero en el intento Camina Lorenzo Que hoy tus pasos son camino Dame luz a mí Y a los que me di por perdido Soy corazón loco Mañana cerebro listo No aprendí opinando Dude de mí mismo Nadie ha escrito el libro Corazón de fuego Hoy quiero escuchar Que quiero que me quieras Pa' quererte un poco más Y abrir mi corazón al sol Que sigo hoy Nunca estuve en ningún sitio Que no fuese aquí mismo Y de pie conmigo Y es por eso Que amo al sol Yo Y a donde quiera ir Yo voy Cantando al sol Me siento hoy Mucho mejor La luna brilla Pa' los dos Si quieres Te quiero Y cada vez Que te vas No hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta Y siento la guerra Sin guerra Mamá Cada vez que te vas No hay marcha atrás No, 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 no Y yo la miro Y ya no está Y yo la miro Y ya no está Ay Olé Eh, eh Esta rumba Pa' que tú la goces ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta rumba Pa' que tú la goces ¿Cómo lo baila? Esta rumba Pa' que tú la goces ¿Cómo lo mueve? Esta rumba Pa' que tú la goces Si se calla Si se calla el cantor Calla la vida Co' Leile Leile Si se calle El cantor Muere de pena Leile Leile Lele, 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 la, 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 la. Lele, 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 la, 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 Gracias por ver el video.